Me siento en el umbral de tus ojos y pierdo el miedo Vuelo y esta noche tengo antojo de anidar en tu pelo Me riego pero me marchito si no te vuelo Y me balanceo despacito, empujo desde adentro Y aunque a veces vuele bajo, cojo alturas y te veo Eres rama, eres refugio, eres agua en mi desierto Y aquí ando de nuevo en la penumbra perdido Esperando a que vengas y con tu luz pueda ver el camino Me echó a sonreír al verte venir con la luna en tu ombligo Y en el aire cultivo palabras que vi a susurrarte al oído Me siento tan bien que pienso guardar en tarros de miel todo lo vivido Pa' cuando no estés poder untar con algo dulce, lagrío vacío Que empieza a cocer y todo ya no es igual, ya no es lo mismo ni parecido Que va, que va Otra noche con la misma flor Y cada noche un aroma y cada noche un color Otra noche envuelto en sus hojas Su alegría me moja y yo soy esponja que lo absorbe todo Su alegría me moja y en sus labios aloja un dulce veneno Y empiezo a subir de nuevo pa' arriba buscando la vida Me siento tan bien que voy a construir en el cielo un jardín sujeto con pinta Donde ir a plantar flores pa' reír Cambiar mis temores por suaves caricias Y en una cara llegar hasta ti Me cladme en tu piel sin dejar pistas Otra noche con la misma flor Y cada noche un aroma y cada noche un color Otra noche envuelto en sus hojas Su alegría me moja y yo soy esponja que lo absorbe todo Su alegría me moja y me da pa' que escoja puestas de sol Y sobre un canchial me siento a flipar y a recordarte dando paseo Me dejo llevar hacia tu voz, cierro los ojos pa' ver tu careto Y vuelvo a quemar, ya da pa' reír, cambiar mis temores por suave caricia Y en una cara llegar hasta ti Me cladme en tu piel sin dejar pistas Sin dejar pistas Sin dejar pistas Tomando veneno pa' cruzar el mar Dieron mis huesos contra un temporal Y estuve algún tiempo a merced de las olas Anduve sin trenos por camino sin alma Bajé al infierno a mojar en su salsa Y me adentré en el lado salvaje Y emprendí un viaje hacia lo desconocido Dule por parajes donde lo prohibido Ofrece masajes que alivian y rompen Y abrí muchas puertas, las pasé muy putas Buscaba respuestas y allí hay más preguntas Durmiendo a la sombra de mi sin razón Y perdí los papeles del buen camino Perdí la vergüenza y medio sentido Y entré en la conciencia de la locura Con cierta ternura amaté mis miedos Y trasé mi armadura y mi cerebro Y bebí en la fuente de la tristeza Y pieza a pieza fabrique mi mundo Asumí consecuencias y ese error da Entre flores y sueñas del bien y del mal Apare quieto en rama verde Pa' ir a otro sitio a ver que no necesito Ni siquiera moverme Soy perro viejo Gato escaldado Yo me manejo, me ensucio y me lago Y no doy consejos ni los regalo Y aunque he mentido no me he engañado Conocí al diablo y le robé su alma Yo soy mi enemigo y estoy de mi lado Y aún sé desnudarme con la palabra Y aún sé desnudarme con la palabra Perdí los papeles, el buen camino Perdí la vergüenza y medio sentido Y entré en la conciencia de la locura Con cierta ternura mate mis miedos Enclasé mi armadura y mi cerebro Y bebí en la fuente de la tristeza Y pieza a pieza fabriqué mi mundo Asumí consecuencias y eché a rodar Entre flores y sueñas del bien y del mal No paré quieto en rama verde Pa' ir a otro sitio a veces no necesito ni siquiera moverme Soy perro viejo, gato escaldado Yo me manejo, me ensucio, me lavo Y no doy consejos ni de un regalo Que no vendo sueños ni flores en rabo Que yo soy mi dueño, que yo soy mi esclavo A merced de las olas en mi barco de papel A merced de las olas de las olas de las olas a merced A merced de las olas de las olas a merced A merced de las olas a merced A merced de las olas a merced